Todo de usar Comedy World, pero falló así que usaremos Vesnes Friendly. Ese es el peor programa del mundo. Peppa, Doc y Pony, Smey Roy y Apitri Friend son mejores que esa cata. Debemos evitar que esté el discoga de kids. Pero, yo tengo un plan. Yo soy sexy, sexy, sexy. Ahora sí, este es el plan. Reemplazaremos a iFive con nosotros mismos y tocaremos la canción y así Discovery Kids nos va a reemplazar a iFive en su canal XD. Buena idea. Pero primero, a tomar los biberones. Olvídense de esos adultos inmaduros y sientan nuestro ritmo en 3, 2, 1, a rockear. ¡Gracias! Mio, Carlos, Watt y Fuss, ustedes saben mejor que interrumpir a los chicos de Hi-Five y cantar su canción molesta. Los odiamos. Son malos hasta la médula. Espero que Dolores los saque de aquí. Pequeñines, ustedes están en problemas gigantes. Volvamos a la guardería. Oh, 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 oh. Mini Beat Power Rockers. ¿Cómo se atreven a cancelar Hi-Five? Eso es todo. Están castigados por mil décadas. Duermanse en la cuna hasta que lleguen sus padres. ¿Qué peor cosa pasaría en nuestra vida? Mio, Carlos, Watt y Fuss. Callense la verga y duermanse. Todos aquí nos divertiremos. Adiós. Acá yourselves. Cáculos. Cáculos.